Bueno, primero, buenos días a todos. Soy Marisabel Sánchez, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de Murcia, San Andrés, del Área 1. Y hoy voy a hablaros de los pros y contras de la interconsulta no presencial en cardiología. Bueno, este es un tema que sobre todo yo creo que lo que merece es un debate entre todos, pues para conocer experiencias, dificultades o aquellas inquietudes que nos surjan con este tema. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más breve posible y dejar tiempo al final de la presentación para poder debatir estas cuestiones. Bueno, lo primero que quería comentaros es que es una interconsulta no presencial. Muchas veces, muchos de nosotros hacemos interconsultas no presenciales y realmente sabemos lo que estamos haciendo. Pues mira, la interconsulta no presencial es una herramienta que pone a nuestra disposición la telemedicina para la relación o comunicación entre los niveles asistenciales. Nosotros nos vamos a centrar entre atención primaria y atención hospitalaria. Es decir, es una herramienta de la telemedicina para fortalecer, mejorar la comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria. Y todo esto de la telemedicina, que cada vez nos invade más, cada vez tenemos más contacto con ella, ¿qué es? ¿Sabemos lo que es? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué utilidades tiene para nuestra práctica habitual? ¿Qué beneficios se supone que vamos a tener con ella? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todas estas cuestiones para intentar aclararlas y de esa manera pues intentar conocer mejor qué es la telemedicina y comprenderla. Mira, lo primero es decir, ¿qué es telemedicina? Pues literalmente es medicina a distancia. Es decir, un conjunto de actividades sanitarias que van dirigidas a mejorar el bienestar del paciente y que se hacen a distancia y que por lo tanto precisan tecnología como ordenadores, tecnología de telecomunicaciones, equipamientos de vídeo y fotos y además necesita un personal médico que esté entrenado y que sepa utilizar esta tecnología. ¿Y con qué objetivos se pone en marcha la telemedicina? Pues con estos que tenemos aquí. ¿Para qué? Pues para aumentar la calidad de la atención a los pacientes, para aumentar el bienestar del paciente, para disminuir el coste y facilitar el acceso a los servicios especializados a distancia y por supuesto para transmitir información médica a distancia. ¿Y desde cuándo existe la telemedicina? Pues mira, yo he encontrado esta gráfica que me gustó porque viene detallado cómo ha ido evolucionando la telemedicina a lo largo del tiempo. No la vamos a ver exhaustivamente, solo quería comentaros dos cosas que me parecen interesantes. La primera y a modo de anécdota decir que para muchos la telemedicina comienza con el descubrimiento del teléfono por Graham Bell en el año 1875 y con la primera conversación telefónica que tuvo lugar entre los médicos. Luego señalaros también lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues que hay una gran revolución de toda la tecnología de la comunicación, de internet, telefonía móvil, app. Luego por otra parte el acceso a internet de la mayor parte de la población y por supuesto también de la mayoría de los médicos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues un aumento muy significativo e importante en los proyectos de telemedicina que nos están llevando. ¿Y para qué sirve la telemedicina? ¿Qué aplicación es la telemedicina en nuestra práctica habitual? Pues mira, sirve para hacer telediagnóstico. ¿Esto qué es? Pues es para intercambiar información que puede ser un texto, una foto, una imagen, por ejemplo un electrocardiograma, entre médicos y establecer un diagnóstico, un tratamiento. ¿Para qué más? Para la teleasistencia, es decir, para poder controlar parámetros de los pacientes estando en su domicilio sin tener que desplazarse. Por ejemplo, el control que se hace ahora remoto de los marcapasos que llevan implantados. ¿Para qué más? Para la teleinterconsulta, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Es decir, para establecer un contacto vía telemática entre médicos para solicitar la valoración de una patología de la determinada en un paciente concreto. ¿Para qué más? Para las urgencias sanitarias, muy importante en aquellas zonas que están alejadas de los centros urbanos, pues para resolver problemas o mejorar el apoyo a estas urgencias. ¿Para qué más sirve? Para la telegestión, es decir, para cuestiones exclusivamente administrativas. Por ejemplo, la telecita. Nuestros pacientes ya pueden pedir cita por teléfono, por internet o por su teléfono móvil. ¿Para qué? ¿Qué otra utilidad tiene? Pues para la teleformación, es decir, para mejorar la formación entre profesionales, pudiendo darse la opción de que estén situados en diferentes lugares y recibir la misma información a la vez, con la ventaja que esto tiene de evitar traslados, asistencia a cursos, etcétera. ¿Para qué más? Para la consulta virtual. ¿Esto qué es? Esto es cuando el paciente pide asesoramiento a su médico a través de internet sobre un programa concreto. Y esto ya lo tenemos en nuestros días, ya lo tenemos en nuestras consultas, que es lo que conocemos como consulta correo. Y también pues sirve para el portal sanitario. ¿Qué es el portal sanitario? Pues es un portal donde el paciente puede acceder a información clínica individual, a información suya, citas, analítica, informes y luego pues información sanitaria, ya sea individual o colectiva. Bueno, y si todo esto ocurre así, ¿cuáles son los objetivos fundamentales o específicos que le vamos a pedir a la telemedicina para nuestra práctica clínica habitual? ¿Qué objetivos queremos alcanzar con ella? Primero, pues promover la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios médicos especializados. Es decir, que tenga la misma opción de ser valorado por un especialista, que el que viva, no sé, en el Sabinar, que el que viva en Murcia. ¿Qué más? Muy importante, fomentar la cooperación entre los niveles asistenciales, fundamentalmente atención primaria y hospitalaria. ¿Qué más? Pues disminuir los costes, directos o indirectos, de asistencia sanitaria. También estimular las habilidades, mejorar la formación de los profesionales de salud, pues mediante teleconsultas o videoconferencias u otros sistemas de docencia. ¿Qué más? Muy importante, intentar alcanzar al menos el mismo nivel de cuidados clínicos en los pacientes que el que le damos con la tecnología convencional, por lo menos el mismo o mejorarla. Otro objetivo también importante es reducir las listas de espera de determinadas especialidades. Y por último, también permitir, mejorar y agilizar las consultas entre diferentes unidades de atención especializada. Bueno, si todo esto ocurre, ¿cuáles son los beneficios hipotéticos que vamos a obtener con la telemedicina? Pues mira, los ciudadanos van a obtener los siguientes beneficios. ¿Qué van a conseguir? Pues mejorar la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque van a tener acceso de forma más sencilla y más rápida a los especialistas y además porque los facultativos que los atienden van a disponer de más cantidad de información acerca de la salud de los pacientes y los van a poder curar mejor. Y luego también, pues muy importante, se pueden evitar gastos, pérdida de tiempo, pérdida de hora de trabajo, molestias con los desplazamientos a distancia. Y los profesionales sanitarios, ¿qué beneficios van a obtener? Pues mira, para disponer de más información sobre temas de salud, van a poder recabar una segunda opinión fácilmente para realizar diagnósticos y tratamientos. Va a haber una mejor coordinación clínica y terapéutica. Esto es además un valor añadido en aquellos médicos que hacen su labor en centros alejados de los núcleos urbanos. Va a mejorar las comunicaciones. Vamos a tener mayor uso de las herramientas informáticas y podemos ampliar nuestras posibilidades de docencia y de investigación. ¿Y la organización sanitaria? ¿Qué beneficios puede obtener? Pues puede favorecer la equidad y la universalidad del servicio sanitario. Va a mejorar la continuidad asistencial, puesto que va a mejorar la comunicación interprofesional. Va a poder dar mejor suministro a la asistencia sanitaria a las zonas remotas, con lo cual va a mejorar la calidad de la atención. Va además poder ahorrar, facilitando una menor estancia hospitalaria en muchos casos. Y además va también a reducir la necesidad de desplazamiento y de transporte, que muchas veces corren a cargo los sistemas públicos. Y por último, va a facilitar los trámites burocráticos. ¿Y qué factores se incluyen para que todo esto ocurra? ¿Qué factores son los que van a influir en que todo esto se lleve a cabo? Pues mirad, va a influir los médicos de atención primaria. Para que esto ocurra, el médico de atención primaria tiene que aceptar este sistema de trabajo, incluido en su práctica habitual. Pero también tienen que aceptar los médicos hospitalarios, y en este caso el cardiólogo, tiene que aceptar este sistema y tiene que formar parte de su rutina de trabajo. También depende de las comunicaciones. Es decir, necesitamos unas técnicas de comunicación ágiles, fáciles, de uso sencillo y asequibles. Los sistemas sanitarios tienen que legislar y invertir en recursos para poder obtener esto. Y finalmente depende también de los pacientes de que acepten estos nuevos modelos de trabajo. Bueno, ¿y cómo está la telemedicina en la actualidad? Bueno, ya hemos dicho cómo a partir del siglo XX, a finales del siglo XX, hay ya un avance importante en las tecnologías de la comunicación y caen más aplicaciones de telemedicina. ¿Qué está ocurriendo en nuestro entorno? Pues en nuestro entorno está ocurriendo que, por ejemplo, en Europa es ya una realidad en la práctica clínica habitual. Hay una encuesta que realizó la ONS en el 2016 en la que encontró que ya el 62% de los estados tenían políticas y estrategias específicas para telemedicina, como teledermatología, telecardiología, teleradiología, etc. En España ocurre lo mismo, ya hay experiencias específicas de telemedicina en todas las comunidades autónomas, aunque es verdad que el País Vasco, Cataluña y Andalucía han sido los que han liderado la implantación de estos sistemas. Y en esta comunidad autónoma ocurre lo mismo, ya hay numerosas experiencias específicas de telemedicina, como la teledermatología, la telcardiología, que ya es una realidad, teleradiología, etc. Bueno, esta diapositiva la he puesto porque quería hacer hincapié y recalcar la importancia que tiene una buena relación entre niveles asistenciales. ¿Por qué? Porque es fundamental para la mejora de la cantidad asistencial. La cantidad asistencial es uno de los objetivos que tienen todos los sistemas de salud y el nuestro también. Bueno, pues se ha visto que uno de los principales problemas que existen para que no haya una buena o una relación asistencial de calidad es la falta de comunicación entre los profesionales, sobre todo entre atención primaria y atención hospitalaria. ¿Y esto qué supone esta falta de comunicación? Pues produce una falta de conocimiento en el trabajo ajeno, convicciones erróneas de lo que hacemos, confrontación y malestar entre médicos de familia y médicos hospitalarios. Todos nosotros alguna vez hemos pensado que los especialistas pues trabajan poco, no quieren que le mandemos pacientes y ellos pues piensan en nosotros muchas veces pues que no hacemos un trabajo de calidad y que lo único que hacemos es mandarle volantes de interconsulta. Pues bien, mejorando la comunicación entre médico de familia y médico hospitalario vamos a poder conocer mejor cuál es la realidad de nuestro trabajo, cuáles son nuestros problemas, poder solucionarlas y así mejorar las derivaciones que hacemos nosotros, priorizar mejor a los pacientes y recibir los dos una información que es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Bien, pues una de las herramientas mejores que hay para mejorar esto es la interconsulta no presencial. Os recuerdo, es una herramienta muy importante para el fortalecimiento, para la mejora de la relación entre la atención primaria y hospitalaria. Bueno, ¿y qué modelos de interconsulta entre atención primaria y cardiología tenemos actualmente? Mira, existen dos modelos, el modelo presencial que es el tradicional, que es un documento que se emite por OMI, que se cita en una agenda y que de forma manual se va a citar en una agenda de SELINE. Y luego la interconsulta no presencial o modelo telemático, que es el nuevo, que es un documento que ya se puede realizar a través de OMI, antes de hacer SELINE, ahora ya lo podemos hacer a través de OMI, que se envía directamente a SELINE de forma inmediata a un buzón que recibe el cardiólogo y que él nos va a responder con el mismo sistema, nos va a responder a nuestro buzón, que en realidad es nuestra agenda de pacientes y ahí tendremos la información de lo que nos ha contestado. ¿Qué problemas tenía la interconsulta presencial? Por lo menos para mí. El primero de ellos, la descoordinación. Es decir, tú mandabas un paciente al especialista y no sabías nunca cuándo lo van a ver, si un mes, dos meses, tres meses. ¿Por qué? Porque las listas de esperas generalmente son muy grandes y todo esto lo que producía es un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Vamos a ver si con la interconsulta no presencial hemos podido solucionar estos problemas. Bien, y la interconsulta no presencial en cardiología, ¿desde cuándo la tenemos en nuestra comunidad autónoma? Bueno, hay otras experiencias en otras comunidades autónomas muy satisfactorias, que le dan muy buenos resultados. En Murcia ha habido también experiencias que se iniciaron en el 2015 y en el Área 1 se pone en marcha en octubre del 2017 con el Proyecto Carprimor, el cual está ya prácticamente extendido a casi todas las áreas de nuestra comunidad. Quería hacer aquí un recordatorio de lo que es el Proyecto Carprimor. El Proyecto Carprimor es un proyecto que tiene dos vías de trabajo, dos vías que se entrelazan y se apoyan una en otra. Por un lado, una vía que lo que hace es desarrollar un modelo de interconsulta no presencial que sea ágil, cómodo, accesible, fácil de manejar y que ha ido evolucionando a lo largo de todos estos meses. Y por otro lado, una vía de formación. Una vía de formación que consiste en formación con el cardiólogo de referencia sobre temas que se quieran tratar, comentar los casos clínicos, vías o protocolos de actuación, formación continuada fuera de hora de trabajo o las videoconferencias, como es lo que estamos haciendo. Ahora, probablemente el sumar estas dos vías, que como os digo, se apoyan una en otra, sea uno de los motivos por los que el Proyecto Carprimor está teniendo tan buenos éxitos. Mirad, esta diapositiva la he puesto para que veáis la evolución que ha hecho la interconsulta presencial en el Área 1 durante el 2018. Ahí tenéis todos los centros de salud que forman parte del Área 1 y que se fueron sumando a esta iniciativa a lo largo del tiempo, poco a poco. Entonces, como podéis ver, al principio del 2018, cuando todavía no estaban todos los centros integrados en este sistema, pues había un número determinado de interconsultas presenciales, que eran esas, y podemos verlo ya como al final del año, cuando ya todos han estado integrados, como el número de interconsultas presenciales ha descendido de manera significativa. En esta gráfica podemos ver cómo comparamos el número de interconsultas de atención primaria de cardiología que tuvieron lugar en el año 2017 con las que han tenido lugar en el 2018 y cómo las consultas presenciales se han reducido hasta el 38%. Esta gráfica también nos permite ver cómo ha evolucionado la interconsulta no presencial también durante el periodo de 2017 a julio del 2018, cómo ha ido aumentando el número de interconsultas no presenciales, a excepción de los meses de verano, que ya sabéis que la actividad asistencial es diferente. Y esta diapositiva es para que veáis cómo ha disminuido la lista de espera, cómo ha cambiado la lista de espera desde abril de 2017 a 2018. En abril de 2017 la lista de espera era de 75,2 días de media y en 2018 hemos pasado a tener 8,4 días de espera. Imaginaros la ventaja que supone esto. Bueno, y ya vamos a ver qué pros y contras tiene la interconsulta no presencial. Ventajas, inconvenientes le he llamado yo y lo vamos a ver en el paciente, luego en el profesional y luego en el sistema sanitario siguiendo un poco el esquema de la presentación. ¿Qué ventajas tiene la interconsulta no presencial en cardiología en el paciente? Mirad, la más llamativa, la más impactante, la reducción de la lista de espera. Lo acabamos de ver. Es muy llamativo y ventajoso. ¿Esto qué supone? Pues que hay una accesibilidad mayor y una reducción de las desigualdades. Ventajas para el paciente. Además le vamos a evitar el traslado. Ya lo hemos comentado antes con los gastos, las molestias. ¿Qué supone eso? Y todo esto que lleva a que hay un diagnóstico y un tratamiento más rápido muy ventajoso para el paciente. Pero es que además se favorece la continuidad de los procesos. También ventaja para el paciente. Hay un nuevo modelo de relación. Es decir, al paciente se está estableciendo una relación diferente a la tradicional con el especialista. Y esto es una ventaja porque esto se vive como un avance en los procesos asistenciales, como una modernización, como una utilidad de los recursos que se ponen en marcha. Hay también una privacidad y seguridad de los datos. Importante para el paciente. Ya no va con su papelito de interconsulta por todo el centro. Todo el mundo puede ver sus datos clínicos. Es importante. Ha mejorado la confianza con su médico de familia porque ahora su médico es el que le resuelve más problemas. Es el que además se encarga de que otros especialistas le resuelvan. Y esto supone un aumento importante en el médico de familia. Y por último, pues está más satisfecho con el sistema porque funciona mejor. ¿Qué inconvenientes le vemos? Bueno, pues para mí la más importante es que esto se puede vivir como una pérdida de relación médico-paciente. Es decir, el paciente ve menos al médico y esto supone menos relación, menos comunicación con el médico y al final se puede ver como una deshumanización del acto médico. Por otra parte, pues también puede suponer una incertidumbre en el proceso asistencial. El paciente está acostumbrado que sea el cardiólogo el que le ve la información de problemas cardiológicos y cuando se la da a otro profesional pues puede crear cierta incertidumbre. La seguridad del manejo de datos ahí también es un inconveniente porque hay pacientes que piensan que los datos que hay por la red pueden estar al alcance de otras personas. No es así, pero bueno, se puede vivir como tal. Y luego, los nuevos modelos de relación. Esto que para algunos puede ser una ventaja, para otros pacientes pues más reticentes al cambio, más anclados en los sistemas tradicionales, pues lo pueden ver como un inconveniente. Y en el profesional, ¿qué ventajas, qué pros le vemos? Pues mirad, muy importante, vamos a manejar mucho mejor la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos más elementos de juicio, tenemos más información para tomar decisiones y al final lo que vamos a tener es más seguridad en lo que hacemos, nuestra toma de decisiones. Vamos a tener un mayor acceso del médico de familia al cardiólogo y esta accesibilidad mayor es muy beneficiosa porque nos permite consultar cualquier duda que tengamos o afianzar aquello que nos cree alguna duda. pero es que además vamos a evitar desplazamientos al otro nivel asistencial. Esto quiere decir que vamos a hacer menos interconsulta, vamos a ser capaces de resolver más cosas nosotras. Hay una reducción de la vista de espera que es otra ventaja para nosotros, podemos resolver más rápidamente los problemas. Muy importante hay nuevas y mejores posibilidades de comunicación entre médico de familia y el cardiólogo. Es decir, no vamos a comunicar más, no vamos a conocer mejor, vamos a poder resolver todas aquellas cuestiones que nos surjan. También hay una mayor confianza en nosotros porque damos una imagen de innovación, de utilización de la tecnología moderna y eso es otra ventaja. También, como la utilizamos, pues aumentamos y mejoramos en el conocimiento de estas nuevas tecnologías y luego hay una mayor satisfacción por parte de los usuarios que también es una ventaja para nosotros. ¿Y los inconvenientes? Bueno, pues yo quería puntualizar este que me parece importante y es la responsabilidad que tienen los profesionales en este tipo de actuaciones. A veces, cuando uno no ve al paciente no lo tiene delante, pueden sentirlo como que tiene menor responsabilidad. No, la responsabilidad es la misma que si lo tienes delante. Lo que tú dices en tu interconsulta tiene la misma responsabilidad que cuando la dices especialmente tiene que quedar muy clara que la responsabilidad es la misma. Otro inconveniente que tiene que ver con la tecnología pues que muchas veces nos falta formación y uso en el manejo de las tecnologías y eso nos echa para atrás en utilizar estas cosas. Además, muchas veces hay falta de disponibilidad tecnológica adecuada. Por ejemplo, nos puede faltar un electrocardiograma digital que es muy importante o la tecnología que tenemos es inadecuada, la red es lenta. Esto es otro inconveniente. Luego también requieren normalización en la rutina de trabajo y esto tanto para el médico de la familia como para el cardiólogo. Es decir, tenemos que hacer que este tipo de interconsultas entreforme parte de nuestra rutina de trabajo que no es una cosa puntual sino que nos vayamos acostumbrando a ella y la vayamos haciendo como algo habitual, como una rutina. ¿Qué pasa con esto? Pues que requiere tiempo sobre todo al principio al empezar a hacerlo. Requiere tiempo porque el sistema no lo conocemos porque a veces te tienes que ir al Selene tienes la lista llena, muchos pacientes esperando. ¿Qué pasa? Que a veces no lo puedes hacer durante la consulta y tienes que utilizar tiempo extra fuera de la consulta para hacerlo al final de la consulta o a primera hora y esto puede ser un inconveniente. Aunque es verdad que conforme vas avanzando y vas acostumbrado a utilizarlo, el tiempo cada vez es menos. Luego también tiene que ver una aceptación de los profesionales. no todos los profesionales aceptan los cambios en los sistemas. Hay gente que tiene más reticencia al cambio, que está más a través de los modelos antiguos y le cuesta aceptar nuevos modelos. Luego también es importante que requiere un cambio en el modelo de relación con los pacientes. Es decir, entonces hasta ahora al paciente cuando tiene un problema cardiólogo lo mandábamos al cardiólogo y ahora tenemos que explicarle que no lo vamos a mandar, que la consultamos a hacer telemática y que ya veremos lo que él nos contesta. Bueno, es una lucha y el cardiólogo le pasa igual. El paciente que está revisando anualmente y que ahora tiene que decirle que ya no lo va a revisar, que no hace falta, pues se puede encontrar con el inconveniente de que el paciente no acepte o le cueste aceptar estos modelos. Pero bueno. Y bueno, por último para el sistema sanitario, ¿qué ventajas que tiene? Pues un resumen de lo que hemos hecho dicho hasta ahora. Los diagnósticos y tratamientos son más rápidos, va a haber una mejor comunicación entre los distintos servicios, hay una economía del gasto de transporte, ya hemos hecho que parte de este gasto de transporte con retardo de los sistemas públicos, un mejor aprovechamiento de los recursos, una utilización más eficaz de los equipos, la imagen de innovación, de modernidad que era el sistema y la mejora en la gestión. ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues que requiere una inversión económica, puesto que requiere recursos específicos, hay que tener estos cardiógrafos digitales, hay que adecuar la infraestructura en algunos sitios y esto supone un gasto económico y esto pues a veces para el sistema sanitario es un inconveniente. También requiere cambios en la cultura de trabajo de los profesionales y cambiar, tienen que aceptar este sistema, entonces esto hay que motivarlos, incentivarlos y esto puede suponer un problema. Y además muchas veces son los propios gestores los que tienen resistencia a cambiar, no entienden bien los nuevos modelos. Sobre todo si además hay dificultad, como en este caso, de obtener un beneficio a corto plazo les puede costar. Luego pues también hay un cambio cultural en el centro de la población que como os he dicho pues pueden ser más reacios a los cambios y esto pues de cierta manera también afecta a las decisiones del sistema sanitario. Bueno, como conclusiones yo quería deciros un poco la experiencia que hemos tenido nosotros con el tiempo que llevamos funcionando con este sistema. Supresando ventajas e inconvenientes las conclusiones a las otras hemos llegado es que en general los pacientes están satisfechos. ¿Por qué? Porque hay una reducción muy significativa en la demora de la atención. Esto porque supone una resolución mucho más rápida y efectiva de los procesos y porque hay una satisfacción con la actuación de su médico de familia. Los profesionales en general también están satisfechos. ¿Por qué? Por la reducción de la demora, porque hay una participación activa en la resolución de los procesos, porque ha mejorado la imagen del médico de familia como solucionador de problemas. El cardílogo también está satisfecho porque su trabajo es más eficiente, dedica su tiempo a hacer el trabajo que realmente es provechoso para él y porque al final hay una mejora en la continuidad de asistencia. Y el sistema sanitario pues también está satisfecho porque ha habido una reducción de la lista de espera como hemos visto porque hay un aprovechamiento de los recursos y hay una reducción de gasto. Quería mostraros esta imagen que es la estadística de la interconsulta no presencial de los últimos días del mes de enero de este año. Bueno, entonces tenemos un acuerdo con los cardiólogos del área 1 de que las interconsultas no presenciales como muchos deben de contestarse en un plazo máximo de una semana. Bien, pues en esta semana, en estos siete días se recibieron en el servicio de cardiología del área 1 54 interconsultas si contestaron 51 porque 3 eran un error. Es decir, no quedó ninguna pendiente de contestar. Pero es que fijaros, la demora media en contestarlas fue de 0,2 días. ¿Qué significa esto? Significa que yo esta mañana si tengo que hacer una interconsulta no presencial al cardiólogo voy a tener la respuesta a lo largo de la mañana. En el 99 por todos los casos yo a lo largo de la mañana ya tengo la respuesta del cardiólogo. Pues imaginaros la ventaja que supone esto. Bueno, y ahora voy a contaros un ejemplo de una interconsulta no presencial que hacemos nosotros en el área 1. Esto es un paciente que se hizo una interconsulta en enero de este año y se trataba de un varón de 58 años que no tenía antecedentes de interés salvo una coliritiasis que estaba y que había ido al anestesista para el preoperatorio de la coliritiasis. El preoperatorio el anestesista ha ocultado un soplo sistólico que el paciente tiene un electrocardiograma con un ritmo sinusal a 70 latidos por minuto y con una imagen de hipertrofia ventricular izquierda además tiene unos edemas leves en miembros inferiores y el anestesista decide que no solicita que sea visto por el cardiólogo. Bueno, pues el médico que hace este consulta ¿qué hizo? solicitó un electrocardiograma puso tratamiento para los edemas y mandó este interconsulta preguntando al cardiólogo si estaba bien hecho lo que había hecho. El cardiólogo responde en memoria como veis en el que dice que está todo perfectamente hecho y que volvió a consultarle los resultados del electrocardiograma y que en el momento hasta que digamos cuál era el diagnóstico del paciente que aplazaba la cirugía bueno pues cuando recibieron el informe del electrocardiograma el médico vuelve a hacer otra interconsulta no presencial en la que le explica que ya está mejor ha mejorado sus síntomas con el tratamiento y que en el electrocardiograma lo que aparece es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva y que cuál es la pautratos contesta el cardiólogo el mismo día que bueno que le va a añadir le va a poner un tratamiento con metabloquilantes que se lo añade a la receta electrónica no que hace ninguna receta que le explica al paciente y un poco por el motivo de por qué le pone el tratamiento que le va a pedir un golpe de 24 horas para completar el estudio del pronóstico y que con los resultados ya lo cita directamente a la consulta de las miocardiopatías hereditarias específicas y que bueno que acompañe cuando vaya a la consulta un electrocardiograma de los pacientes en primer grado para completar el estudio genético y en cuanto a la cirugía pues que puede intervenirse sin problemas y que bueno ya el anestesista sabe que en los casos de estos pacientes con miocardiopatía hipertrofia obstructiva que es la medicación que tiene que ponerle si es que tiene hipotensión pues esto es un caso clínico de una interconsulta no presencial que suelta muy adecuadamente bueno pues nada más ya he puesto esta diapositiva pues para felicitar a los compañeros de atención primaria y de cardiología por el premio que han recibido de la Sociedad Española de Cardiología por la excelente relación en el trabajo de comunicación entre primaria y cardiología del área 1 y nada más y ahora ya pues pasamos a ver las preguntas que tengáis ¡Gracias!